No te dejes engañar, un descuento del 50% no es lo mismo que dos descuentos sucesivos del 20 y 30%. Muchas tiendas comerciales prefieren ofrecerte este al de acá y te voy a demostrar por qué. El 50% es la mitad, así que si te descuentan el 50% de un producto que cuesta 100 dólares, por lo tanto solamente vas a pagar 50 dólares. Aquí, si sacamos el primer descuento que es el 20% de 100, aquí multiplicamos 2 por 10 que nos da 20 dólares y este es el primer descuento. Ahora, el producto cuesta 80 dólares, entonces el 30% de 80 multiplicamos 3 por 8 que nos da 24 dólares. Este es el segundo descuento. Si sumamos ambos descuentos, en total nos están descontando 44 dólares, por lo tanto en lugar de 100, 100 menos 44, vamos a pagar 56 dólares. Aquí pagaríamos 50 y acá pagaríamos 56 dólares, es decir, aquí pagamos más, así que ya sabes.